¡Ahhh! ¡Y la mano! ¡Arriba! ¡Y el abrazo! ¡Arriba! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, eh! ¿Dónde están los cheleros? ¡Levanten la mano! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Y los pasos! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! Los cielos de Juani para ti, al chelero ¡Goral, goral, goral! ¡Libre, libre, libre! ¡Ahora ya soy libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Ahora ya soy libre! ¡Libre pa' tomar! ¡Salud! ¡Libre pa' andar! ¡Libre pa' bailar contigo, amigo! ¡Libre pa' tomar, carajo! ¡Salud, salud! ¡Libre pa' bailar! ¡Libre pa' andar! ¡Libre pa' tomar contigo, amigo! ¡Libre pa' bailar contigo, amigo! ¡Libre pa' bailar contigo, amigo! ¡Libre pa' bailar contigo, amigo! Y las chelas, arriba Y lavazos, arriba Y las chelas, arriba Vamos a regalar los pósteres, papá Regala los pósteres, los llaveros Dale, 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 acérquense un poquito más Llevan sus pósteres A todos ustedes vamos a regalar, ¿eh? Venga, venga, chévales Ahora Libra, libre, libre Ahora ya soy libre Libra, libre, libre Ahora ya soy libre Todos, todos, yeah Y cantamos Libre pa' tomar Salud Libre pa' bailar Libre pa' tomar Conmigo Una caja, señor catinero Libre pa' bailar Libre pa' tomar Libre pa' bailar Contigo, mi vida Para todos hay una masita Libre, solterito Ahora soy Solo para ti va a bailar, corazón Solo para gozar toda la noche, chiquita Dale a todos, por favor Dale, 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 dale los pósteres Llevan los pósteres A todos, a todos, a todos Llevan sus pósteres Oh, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a chilear Vamos a chilear Cintura, 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 cintura A que nos lo faltan los pósteres Libre, 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 libre Venga, venga Y cantamos Libre, libre, libre Ahora ya soy libre Bueno, gordo Somos dos, bolitos Libre, libre, libre Ahora ya soy libre Dale los pósteres Libre pa' tomar Libre pa' bailar Libre pa' tomar Libre pa' tomar Con ti, no, venga Dale los pósteres Cachorro Libre pa' andar Como Libre pa' tomar Libre pa' bailar Con ti, no, venga Y las manos arriba Donde te prometo La promesa que hicimos ¿Dónde te prometo? La promesa que hicimos Ídolos de Juani Para ti, menú Todo terminó Todo se acabó Ahora soy libre Libre pa' bailar Jerry Domínguez Todo se acabó Todo terminó Ahora soy libre Libre pa' bailar Si tú te alejas Te alejará Si tú me dejas Te alejará El destino se garrará De lo que hiciste Te demostrar Si tú me dejas Te alejará Si tú te alejas Te alejará El destino se garrará De lo que hiciste Te mandó Y las manos, manos arriba Y las chelas, chelas, arriba Y las manos, manos arriba Y las chelas, chelas, arriba Múpate pa' aquí Múpate pa' allá Múpate pa' aquí Múpate pa' allá Ídolos de Juani Para bailar Ídolos de Juani Para gozar Vuelquita 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 Mami Vuelquita 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 Mami Vuelquita Padrito, Padrito, sí, sí, sí Padrito, Padrito, sí, sí, sí Padrito, Padrito, sí, sí, sí Porque ya estamos aquí Guaroquina de la ciudad Buenaventur, salud Ahora Lo que quieren los pósteres por favor acercar sus roquitas Salud, para la chola, chola Eso sí Buen amigo pa' de Guarparina de Oro Oro Oiga, 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 oiga Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Baila chiquita, baila Rosa chiquita, goza Baila chiquita, baila Rosa chiquita, goza Salupa, los hermanos, Cervello Heroiata, Miguel Cervello Buena, mi compadre Raimundo Hermoso pendiente Ese es mi primo Buena Diego Buena Diego, salud Y mi cabalcita caballo Ahora Salud para Rudy Soba El amor en su vida Miguel Cervello ¿O no? ¿O no? Sí 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 Tito Va, 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 va ¿Y dónde están las mujeres soltanas? ¿Dónde están? Solteras arriba ¡Ey, ey! Solteras arriba ¡Ey, ey! Solteras arriba ¡Ey, ey! Trabaja, trabaja, desgraciado La familia huerta Con cariño Eso sí Y nos vamos por itancas Producción 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 Cállate, mi amor Ahí No llores, por favor Ahora sé que me quiero Y que me amas ¿Qué dice? Cállate, mi amor ¿Qué cosa? No llores, por favor Ahora sé que me quiero Y que me amas ¡Qué grata el público! Hoy que cuando me vuelvo a quedar triste ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando regreso ¿Cómo me lloras? ¿Cuál es el aniversario de los cielos de Juani? Hoy que cuando me vuelvo a quedar triste Y cuando regreso ¿Cómo me lloras? ¡Ey! Cállate, mi amor Por favor No llores, por favor No, no, no Ahora sé Que me quiero Y que me amas Lo porte por aquí A ver Ahí Así como me quieres Cuando te amo, mujer Así como tú Me amas, mi vida El amor, el amor, el amor Yo también mucho te quiero Amas a quien no te quiere Quienes a quien no te ama Compréndelo, por favor Por eso sigo soltero, Paulito Por eso no es un caso Soy soltero Para todos los solteros Así como yo Por vecinos Soltero Por la pura sed Cállate, mi amor No llores, por favor Ahora sé Que me quiero Y que me amas Salud Cállate, mi amor No llores, por favor Ahora sé Que me quiero Y que me amas ¡Jesucito! Hoy que cuando te voy Te quedas triste Y cuando regreso Como me lloras ¡Jesucito! ¡Jesucito! Hoy que cuando Me voy Te quedas triste Y cuando regreso Como me lloras Cállate, mi amor Así No llores, por favor Ahora sé Que me quiero Y que me amas La gente de Otex ¡Salud! Vámonos, vámonos, chiquillas Vámonos, vámonos, no vuelves ¡Jesucito! Hoy que cuando viviremos Como todos los días los niños ¡Sí, sí, sí, pa! Vámonos, 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 chiquillas Vámonos, 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 no vuelves ¡Sí, sí, 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 Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo Deja tu marido, déjate a mi vida seguir Como dicen las mujeres, cachuda pero feliz Cachuda pero feliz Cachuda pero feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya saben ya, ya saben ya No lo delate ni más Ah, 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 ah No va a seguir Así, 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 así Así me gusta a mí Ahí Vamos, chico Toma, 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 toma Buena chola, saluda a la chola Buena, digue la que dos paradas La bombilla, vaya Solín Sánchez Solín Sánchez Solín Sánchez Solín Sánchez Vamos, vamos, vamos Vamos a gozar Se viene mi balíbar ¡Vamos, chico! Com, vamos, vamos, vamos Pretty soon Si tú Se viene mi balíbar Solín Sánchez Solín Sánchez Gracias.